¡Hey! Bienvenidos chicos, soy FrankyHouse Bienvenidos a Plan vs. Zombie Battle for New Movie Y estamos de nuevo aquí Estamos evidentemente todavía en San Patrick Pero chicos Tenemos arena de batalla, me lo habéis vuelto a pedir muchísimo Y decíais, Franky, ¿cuándo traes arena? ¿Cuándo traes arena? ¿Cuándo traes arena? Pues aquí la tenéis, volvemos ahora que está el evento Otra vez disponible, y entramos Estamos en arena de batalla normalita Estamos en El lado de las plantas, como veis Y espero que hayan bastantes jugadores La verdad, espero que hayan bastantes jugadores Y que le podamos dar pronto, acabamos de entrar Creo que hay 4 de momento, nos faltan otros 4 Y ahora vamos a ver que escogemos En cuanto, vengan el resto Bueno chicos, pues si estamos aquí, vamos a escoger Creo que una Champy para empezar fuerte Hemos entrado ya, así que perfectísimo La Champy yo creo que va a ser nuestro top killer Hoy, y vamos a pasarnoslo a tope Os lo digo en serio, a tope Cuidado que ya empezamos, hemos escogido Champy Mirad que nos toca, Kikirikino Kikirikino, nos toca evidentemente Super Brains Vamos a morir, vamos a morir ¿Qué vamos a hacer? Yo por lo menos me iría a esconderme por la espalda A por esos Super Brains Porque van a ir todos con el potenciador del Super 3000 Y van a reventarnos No nos vamos a engañar, vale Nos van a reventar Cuidado Vale, aquí hay un All-Star Vale Vámonos Cuidado 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 No Cargárselo Cargárselo Revivirme Revivirme o cargárselo Hola, dos cosas Vale, bien Revivirme ¿Me revivís? Me reviven Menos mal No, 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 no Aguántame, aguántame, aguántame Lo ha convertido en cabra Qué buen equipo Me ha tocado Por favor Qué buen equipo Máxima potencia Lo reímo Lo reímo Se pira, se pira, se pira Vale, no ha podido reanimarlo Tranquilos que estamos todos aún Uf Eso estuvo genial, eh Eso estuvo más que bien Está ahí al fondo, eh Vamos a ir a por él Creo que no, va a ver No usa el fuego No usa el fuego Espérate que está en el otro lado Lo acabo de ver Acabo de ver al otro Bien El Super Plane está ahí arriba, eh Está ahí arriba Ha huido como un cobarde Y sigue huyendo como un cobarde Acércate, viejo Acércate No sé dónde está, eh Miradlo, miradlo, miradlo Ahí le da un toquecito Nada más, chicos Voy a ver por él Vale, cuidado con el Super Plane Está ahí Tiene el Super Potenciador Voy a tirarle esto por ahí Nah, yo no voy a ser un cagón Vamos a por él Ojo que se viene al centro Va por la carribura Lo intenta con la carribura Lo intenta Ahora, ahora No tiene escapatoria No ha alcanzado a ver ¿En serio? Espérate Creo que va a venir por aquí No sé por qué Tengo, tengo esa fe Tengo esa fe Vale, no Ha subido hacia arriba Se va a tirar, eh Se va a tirar, se va a tirar Le tiramos aquí Para que no vea Dónde están mis compis Me meto yo a tope Ha muerto Sigue vivo ¡Vámonos! Nos llevamos la kill Ahí está Así es que somos Brutales Bueno, dicho esto Qué buena partida Hemos empezado muy fuerte Con nuestro querido amigo El gorro de noche La champi Vamos ahora con el bocadragón Vamos a ir a destruir Hoy vengo fuertísimo Tengo muchísimas ganas De que me salga bien Una partida nena de batalla Y que destruyamos al enemigo Somos tres bocadragón Contra Bueno, tres bocadragón Perdón, y un pomelo Hay que decir el pomelo Contra seguramente Uy, me está tapando el pomelo Quita, hombre, quita Y lo que decía, chicos Contra zombitos Hostias, tú Van a morir, eh Van a morir Ja, ja, ja Bueno, al principio Yo tenía pinta Que iba a morir Es muerto No voy a ganar Es muerto Porque me ha pillado así Pero bueno No pasa nada Esto suele pasar bastante No voy a... Bueno, voy a ir por la derecha Esta vez, ¿vale? Bueno, por la derecha Mi lechia me impía Decir izquierda Y he dicho derecha Porque me ha salido así De mi corazón Vale, van a intentar sacar Evidentemente Todo el tiempo Los... Los mechs, ¿vale? Vamos arriba Tranquilos Hola, guapetón Oye, somos como Tres veces más grandes Cuidado Iba a intentar Revivir a nuestro compa, eh Iba a intentar Revivir a nuestro compa No sé dónde están, eh Me han pillado bien Van a intentar sacar mechs, eh Los cracks van a intentar Sacar mechs Están escondiéndose Para sacar a los mechs Porque si no Ellos no ganan No lo cargaremos Seguramente estén escondidos En las esquinas Miran, en esas esquinas Cuidado No deberíamos ir solos, eh Mi compa se va solo Yo nunca iría solo Y no es broma, eh Nunca iría solo Viene, 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 viene Voy a ir huyendo de él, ¿vale? Vale, estoy solo Estoy solo, chicos Estoy solo Soy el último jugador en pie Y mi misión Es huir Mi misión claramente Es huir Hasta que se les acabe el mechs Vale, vale Los veo No veo al otro mechs Vale, lo veo ahí arriba Tengo que evitarlos Tengo que evitarlos Sea como sea, eh Vale, tranquilo Se tiene que ir el mechs En algún momento Vale, vale, vale Me esconde Me esconde Me escondo Me escondo Corre Corre Es que de verdad Son mechs Chicos Dos mechs contra mí La cosa se puso intensa, eh Voy a intentar Que se le agote el tiempo Si se le agota el tiempo Yo mientras me curo Mejor que mejor, ¿vale? Vale, tiramos Fuego ahí Vale, creo que ya saben Dónde estoy Perfecto Vale, primero Vale No he hecho nada Vale Fuego ahí Vale No puedo, chicos Si es que no puedo Ha salido ahí No podía, chicos Le he tirado el cabezazo Y no lo ha hecho el cabezazo Qué fail Qué fail, por Dios Pero esto Esto ha sido trampita, eh Trampita del juego Porque yo he tirado el cabezazo No ha querido hacerme caso Con el cabezazo Y no hemos ganado Por eso Por ese mínimo Pero bueno ¿Nos quieren serios? Nos quieren serios Vamos allá El lanzadizante Iron Man Se viene con nosotros Vamos a ir a por ellos, eh Sin ninguna duda Voy a acabar con esos Bueno, pues nos toca Contra un Calvete Vamos a ir un pelado Chavales, un pelado Dicho esto A le tengo felices Esta vez sí que voy a salir En el medio, vale Con ellos Me he sentido súper mal Porque han hecho trampita Vale, que lo sepáis Han hecho una buena trampa, eh Ostras tú, ostras tú Que me han puesto fino, eh Ostras tú Cuidado, cuidado Cuidado, aléjate Que tienen patinadora eléctrica Y me han soltado rayazos ahí Que lo he flipado yo solo, eh Vale, tranquilos No me lo puedo creer No estaba asomado No estaba asomado Revíveme Revíveme No seas healing Revíveme Vale, menos mal Me reaniman De verdad Oye, esto se está complicando Por momentos, eh Por momentos se nos complicó No me alcanzo a dar Vale, aquí estoy haciendo el bobo Tengo claro que yo tengo que estar cerca De la acción Y no lejos De la emoción Vale Recarga, recarga, recarga Atentos Está aquí arriba, eh Está aquí arriba Voy a intentar reanimar Reanimo, reanimo Vámonos Reanimados, chicos Aquí no nos vamos, eh Sin nuestro compa No nos vamos, eh Atentos Vámonos Cuidado Lanzamos Frijol ahí ¿Vamos a lanzar el frijol? Creo que sí, eh ¿No han lanzado el frijol? ¿En serio? Chicos, se han lanzado el frijol Pero no han explotado Me matan, eh Pomelo, cubre Cubre que para algo Tiene escudo Ahí está Ole, ole Cómo estamos jugando aquí Qué pedazo de partidaza, eh Otra vez en no Pero ahora sí, eh Detrás No puede ser El frijol, el frijol, el frijol Se lo come De verdad, oye Oye, equipo Me van a abandonar El cactus me van a abandonar ¿En serio vamos a perder esto? No me lo puedo creer, eh Está siendo la partida Creo que más épica Que vamos a jugar Y no, pero mala Más épica Míralo Y este con el tron Claro, hijo ¿Por qué te pones un cactus Aquí ahora mismo? ¿Por qué? Nada, ronda perdida Estamos haciendo horriblemente mal, eh Vale, vale De trolear, chicos Vale de trolear Tenemos que hacerlo mejor, eh Tenemos que hacerlo muchísimo mejor Eh No tengan el match No, me han sacado tres zombiditos No tienen match Creo que una carnívora ahora Va a ser lo bueno 100% Oh, el pomelito de chocolate Hermano El pomelito de chocolate Vamos a ver Ostras, todo perfecto Piratitas Y también, como veis ahí Dos magos Van a ir en conjunto Se van a subir Seguramente Al La zona de ¿Cómo lo explico? Se van a subir al loro ¿Vale? Seguramente Saquen el lorito Y ellos se suben encima Y nos van a atacar En plan helicóptero Apache De este ataque Mi misión es Escupirles ¿Vale? ¿No han visto? ¿No han visto? ¿En serio? ¿Really? 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 ¿Vale? Atentos Ahora ¿Vale? Ven aquí Ven aquí No te da tiempo ¿Vale? Vámonos Perfecto Ahí está, chicos Me he puesto en modo serio En modo killer En modo amenaza Con la carnívora Y sabía yo Que íbamos a ganar Maldita sea Vámonos con el capitán Chuche Poseída Qué locura, ¿eh? Le acabo de hacer el mayor lío De su vida a esta peña No se lo esperaba a nadie No se lo esperaba a nadie Ese sí que ha sido bueno Ahora mismo estarán más atentos A la espalda Así que muchísimo cuidado De nuevo pillotita Debería haberme sacado Una girasol Lo tengo claro Vale, una girasol Aquí habría sido Top decisivo Pero no pasa nada No hay problema Vamos a arrasar Lo tengo claro, ¿eh? Ahí está Ahí está Ahí está Ostras tú Vale, otro piratita Pero cuántos piratitas Tiene esta peña Yo sé que se habían escogido dos Y creo que otro más Que había uno calvete, ¿no? Al principio, sí Pero Ahora no Ahora no Bueno, no pasa nada Voy a ir por aquí Voy a lanzar esto Más o menos para allá Ahí Más o menos Vale, ahora seguramente Nos hagan a nosotros el lío Vale Atentos ¡Chufre! Vale, uno menos Vale, van a intentar reanimar Se tira Vale Ahí está, mantequillón Mantequillón, mantequillón Voy a intentar que no reanime, ¿eh? Si no reaniman, lo tengo Está aquí abajo Está ahí abajo Está ahí abajo Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Vale, uno menos Yo me he puesto en modo tryhard Y en modo tryhard Gana siempre, ¿eh? Esta quiero que sea una partida épica De arena de batalla Ahora está el otro escondido ¿Sabe dónde estamos? No sabe dónde estamos Pero seguro que está en el centro Voy a tirar esto ahí A ver No lo encuentro Ahí está, ahí está, ahí está Lo tengo localizado Lo tengo localizado, hermano ¡Pum, pum! Ahí está Ahora sí, baby Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, mira Carita feliz para ti, hermano Y el señor Capitán Chuche Gana esta ronda No me queda mucho No me queda mucho No, lo voy a admitir Vamos a ir con una Flor silvestre Podemos ganar esto Todavía estamos más o menos igualados Nos ha costado Los personajes de ataque Pero Esto se está volviendo Epicardo Dicho lo épico Pues evidentemente ¿Cómo no? ¿Alguien quedaba todavía con un zombidito? Yo pensaba que no, ¿eh? Pero hay que tener cuidado ¿Qué voy a hacer? Voy a esconderme aquí abajo Voy a intentar salir Con la macetita A tope Voy a ir por aquí abajo esta vez Vale Ellos juegan demasiado legal Creo yo Pero lo que no se esperan Es que alguien les ataque Desde abajo Desde aquí Con esto Así que vámonos Vale, vámonos 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 a tope A tope A tope A tope A tope Ahora Doble kill Perfecto No la vieron venir No la vieron venir Tienen que estar flipando Tienen que estar flipando La que le acabo de hacer a esta peña ahora mismo No sé qué niveles son Vale Detrás Me queda claro, ¿eh? Me queda claro que lo tengo detrás Vale Ahí Vamos a bajarle vida Se tira abajo Están yendo a por ellos, ¿eh? Están yendo a por ellos Tranquilo a unos Vale, vámonos Vámonos ¡No! Sigue vivo Sigue vivo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Rápido Sigue vivo y de milagro, ¿eh? Vale, ahí al fondo Ahí está No sé cómo le he dado, ¿eh? Eso no le he dado Os lo digo, ¿eh? Eso ha sido totalmente Lo más falso que vais a ver En vuestra vida Vale, detentos aquí Es nuestro, es nuestro, es nuestro Es lo más falso que vais a ver En vuestra vida Porque a ese Allstar No sé cómo le ha dado, ¿eh? Madre mía Menuda carita sonriente me ha sacado No sé cómo lo he hecho No sé cómo lo he logrado Y no sé cómo ha salido esta partida Tan epicarda De verdad ¡Qué épica! Ha sido épica, ¿vale? Otra cosa no Mira, se acaba de pirar Adiós, ¿eh? Chao, chao, baby Chao Y hemos ganado Épico Simplemente épico Yo creo que es de lo mejorcito No, prueba De lo mejorcito que hemos hecho En la nueva batalla Una partida que ha tenido emoción Que ha sido épica Hemos estado siempre a veces Con un 3-3 3-3 O 3-2 Como ahora mismo Y hemos llegado al 4-2 De milagro Y nosotros pues evidentemente Nos vamos con la florituda Nos hemos llegado El de reanimación El de ataque El de racha de derrotados Y evidentemente El de asistencia No ¿No? ¿Por qué? Porque somos unos cracks Le ponemos la carita De sonriente Y vamos a ver Qué niveles eran Porque tengo curiosidad, ¿eh? Tengo curiosidad Vale, de mi equipo se han ido Eran niveles más o menos Medio bajo, medio altos Pero bueno, chicos Lo dejamos aquí Hemos hecho una muy buena partida El resto de mi equipo Y el del otro Se ha pirado también No ha estado nada mal Espero que hayáis disfrutado De esta mini partida Porque quería traerosla Ha sido increíble Lo que acabamos de hacer Tengo que reconocerlo Ha sido increíble Me ha gustado bastante Y chicos, pues nada Nos despedimos aquí Este será el último día Donde esté seguramente El Lucky Zombie Básicamente El Lucky Zombie Pero bueno No pasa nada No esperemos en el próximo vídeo Con más en el canal Chao, chao